Hola, este es un video sobre este Linux que quiero compartirles. Bueno, a mí me gustan los sistemas operativos. Lo bueno de Linux es que uno... Lo bueno para la humanidad de Linux es que puedes reciclar computadoras. Computadoras que estaban obsoletas y no funcionan más. Porque el mundo por ahí va muy grande y eso. Y con Linux puedes renovirlos. O sea, contribuye al reciclaje electrónico. Acá dice... Para que se esté Linux. Ya hablan de espacialismo. Pueden descargar de Don Loa. Acá se baja Linux. O si no, por Torre. Y lo graban con un programa que se llama... Baluna Hecha. Y luego la arrancan. O con Rufus. Que también funciona en Windows. Y después la botean. O sea, botean es... Arrancar la computadora con una tecla de boteo. Por ejemplo, en alguna computadora... En Anorex puede ser F7. Si no... Pueden usar VirtualBox. Si no pueden... Si no saben... O por primera vez usan un Linux. O por primera vez usan un Linux. Pueden usar primero VirtualBox en algún Windows. Para virtualizar. Hacer una máquina virtual. Y hacer funcionar el Linux este. Acá había el Linux. Watt Titan Linux. Por cierto, esta distra la hizo a Estados Unidos. Tiene una tienda de software acá. Cosas de ciencias. Bueno... No sé cuántos son. Se puede instalar más software. A ver qué tiene. Educación, satélites y todo. Lo que... El Steam... Para jugar el juego. Fue embajador de la web. Y abrido... Con... X secundario. Bueno... Creo... Bueno... Se abre... Se... Bueno... Para jugar el juego. Bueno... En... Aunque hay otro juego gratis. No. 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 El que dice una película sin que a Freud solucionó el instalado en la navegadora, en una nueva línea de vuelta, desde cuando vio la película, el aprieto es que podía ser más romántico. Es un conmigrante. Es muy bueno. Es una alternativa. Había algo que se llama Vídeo, no sé si se trata de la Biblia, pero no se puede sustragarlo porque habíamos visto cómo se va a ver ahora, lo de qué es este límite. Dice, ¿qué es Titanino? Titanino es una expulsión completamente nueva construida en una rama de bienestable, es una experiencia de escritorio que ha ido en plasma, y no lo entiendo, completamente funcional, pero mínimo, si siempre no sabía rendimiento, una amplia rama de soporte estuvo listo por esa rama, presenta pensada para el usuario y elimina la dependencia en ciertos micropaquetes, lo meten en un sistema más estable y infinito, Titan es realmente un Linux con enfoque único para experiencia en él, tiene soporte para doblar, para identificar, que eso no se hiciera familiar, y se va a eliminar la tienda de soporte, porque esto es una tecnología futurística, que no podés estar, para poder hablar cualquier, no sé en este caso de mí, pero bueno, no ha acabado de estudiar mi canción, que no hay, 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 no hay. No hay, no hay, no hay, no hay. Bueno, ya queda todo un motor. La Alexandrenych con Dragett la administración por aquí, y va a comenzar a contar dónde lo he visto. Es gratuito de correo abierto con bloqueo de un departamento de Ford y su de forma general. Tiene bloqueador de aparecimiento, policía de agua nació. Si se bloquea el cálculo de plástico, no hay problema. 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 Linus miego. Piensa. Puede mujer ind guaranteed de ser para todos. Prendes la razón. You son 128. son parte de los que están dando todos los límites los límites los límites están en computación los límites son las solas son límites pero hay distribuciones o sea, hay una distribución para que no se pueda es una distribución son buenas que empiezan a terminar son parte de los que se han hecho y 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 hoy día se quedan en la marca que duraba por la línea porque no se han hecho pero como le digo por ejemplo en China el gobierno chino está pasando a una distribución llamada Tepi que también se han hecho yo para que empiezas nunca he hecho es fácil el escalador es el escalador el escalador el escalador el escalador el escalador del escalador que el escalador se han hecho que la enceneta se han hecho de un escalador que le daba el escalador se ha hecho que salen el escalador del escalador Gracias por ver el video.